Cristo, nuestra esperanza. Y hacia todos los hombres y mujeres de buena voluntad. También expresó su agradecimiento a muchas personas que han estado trabajando con esfuerzo y durante mucho tiempo para preparar este viaje. Por primera vez irá el Papa a los Estados Unidos para proclamar la gran verdad de este tema. Jesucristo es la esperanza para los hombres y mujeres de toda lengua, raza, cultura y condición social. Llevará también este mensaje de la esperanza cristiana a las Naciones Unidas, a los representantes de los pueblos de la tierra. Que tienen más que nunca necesidad de la esperanza, esperanza de paz, esperanza de justicia, de libertad. Pero no podrá realizarse esta esperanza sin obedecer la ley de Dios que Cristo llevó a su cumplimiento con el mandamiento del amor mutuo. Haz a los otros lo que quieras que te hagan a ti. No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esta regla de oro que la contiene la Biblia es válida para todos, incluso para los no creyentes. Es la ley escrita en el corazón humano y en ella podemos reencontrarnos todos. De modo que el encuentro de las diferencias sea positivo y constructivo para la comunidad humana. Nada más amigos, te espero mañana en Dios Existe V.